¡Muy buenas, YouTube! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que todo bien. Aquí al Quebex32. Bienvenidos al canal. Feliz comienzo de verano, por cierto. Felices vacaciones. Estamos ya en vacaciones, verano. Y espero que os haya salido todo a pedir de boca. Bueno, gente, aquí estamos con este The Longest Journey, como siempre, que llevamos con él desde hace mucho ya en el canal. Vale comprenderlo entre mis... mi falta de ideas, mi forma lenta de ver los juegos, ya sabéis, las exploraciones, los puzles, que este es el matiz importante de este juego, los puzles. Y además porque el juego en sí ya es demasiado largo. No se trata de que yo, aun con mis confusiones y mis torpezas y mis meteduras de pata, haga que el juego sea largo. Más de lo que es, es que el juego es largo. Y esto se agradece en la época de los 90. En la época de los 90, con todo el boom de los juegos de aventuras gráficas que se sacaron, Windows 95, 98, de aquella, pues, que tuve la oportunidad de jugarlos, excepto este. No sé, porque no me llamaba la atención en su día y... no sé, le vi muy poco por dónde sacar y ahora, pues, oye, que quería... ahora que estoy rescatando juegos nostálgicos para el canal, pues dije, vamos a darle la oportunidad que no le di a este juego. Y esto es lo que está pasando en el canal, gente. O sea, que ya me da igual cómo... si no tiene éxito, si no... lo importante es que está muy bien. Hay cosas que, bueno, que son un poco paliza, pero lo que es el juego en sí me está encantando. Y, gente, no me entretengo. Lo voy a terminar porque es lo que se deba hacer. Es un juego que también me está encantando desde que lo he jugado al principio. Tiene sus propios enredos, ¿vale? Con el tema de cortés, el tema de... bueno, ir viajando por distintos sitios para el tema de la vanguardia, la secta de la vanguardia, el equilibrio... Y, bueno, pues hemos parado aquí a este bosque frondoso, a esta parte donde... Arcadia, donde hemos... ya sabéis lo que pasó en el anterior capítulo. Estuve como dos horas, no os miento, dos horas, en el anterior capítulo que tuve que editar a unos cuarenta y pico, casi cincuenta minutos como mucho, de toda la pérdida de tiempo para resolver el puzzle este de... de los altavoces, de los teléfonos, que una estatua escuchaba, la otra emitía, luego en el volcán tenías que configurar algo más, bueno, una auténtica metedura no de patas, sino que me costó mucho descifrarlo, muchísimo. Y, bueno, gente, lo dicho ya que estamos aquí, pues ahora teníamos que reunirnos con nuestro nuevo amigo, a recordaros. Así que vamos allá. Bueno, aquí no creo que... que tengamos que hablar con esta gente. A ver. Bueno, gente, lo dicho, que se me olvida, como siempre, unos segunditos, pues para daros las gracias a los que estáis ahí detrás del canal, como siempre, primero a mis fieles, como es protocolo, vosotros. Muchas gracias, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas, y como siempre, si buscáis canales naturales, sencillos, como lo es mi persona, y la forma en que se lleva el canal en cuanto al contenido, pues se os agradecería un montón que os suscribierais si os sentíais identificados con los valores del canal. Y lo he dicho, gente, ser bienvenidos y un fuerte beso y abrazo. Lo he dicho. Gracias. Vale, a ver. Vamos a ver si podemos hablar con él. No me acuerdo. ¿Y por qué no estáis trabajando ahora en vuestro cañón lunar? Por culpa de ese ruido infernal. Pero Kuaman ya... Vale, esto ya está, esto ya está. Vale. Hasta luego. Pues nada, chicos. Nos vamos, ¿no? ¿Dónde tenemos que reunirnos con él? Ah, claro, de gigante tranquilo. Vale, era aquí. Era aquí. Bien, aquí lo tenemos. Bien. Pues aquí está. Vale, vamos a hablar con él. Lo siento. A mí me gustan los tipos altos y grandes, de verdad. Entonces tú ser la única. Porque a nadie más gustar estar con Kuaman. ¿Se va? Ah, no, no. No se va. Es enorme, ¿eh? Es enorme. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo llegaste hasta esta isla? ¿Cómo llegaste hasta esta isla? Oh, es a ser una historia muy larga. ¿Tú querer que Kuaman contar? Bueno, ¿y aquí estamos? Claro, tengo tiempo de sobra. Cuéntame. Hace muchas lunas, Kuaman ser feliz. Trabajar en el circo de Corazán, donde ser una gran atracción. ¿Qué hacías allí? Kuaman ser el hombre más fuerte del mundo. El ser popular. La gente, venir a verle de todas las tierras del norte. Algunos, incluso desde el este de la bahía de fuego. Pero después, a ver un accidente. Y el circo decir a Kuaman que tener que marchar, que él ser peligroso, que nadie querer volver a pagar por verle. ¿Qué clase de accidente? La hazaña más famosa de Kuaman, ser romper una gran roca con su puño. Todo el mundo aplaudir cuando romper la roca. Después, un día, el calef ir al circo a ver las funciones. Él decir a Kuaman que haber oído que Kuaman romper una gran roca con su puño, que él querer verlo. Pero mi función haber terminado ese día. Y no haber más roca que romper. Así que el jefe de escena del circo, Obran, decir que traer una roca, cualquier roca. Así que ellos llevar una roca que Kuaman antes no haber roto. Kuaman no estar seguro de si ser buena idea, porque la roca puede ser peligrosa cuando romper. Pero Obran, decir que yo tener que hacer lo que calef querer ver. No querer decepcionar al calef de Corazán o perder nuestras cabezas. Así que Kuaman, romper la piedra. Y cuando la piedra romper... ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver grandes trozos de piedra que volar por todas partes. Y un trozo herir al calef y a su hijo. El calef no recibir grave herida, pero su hijo quedar inconsciente y sangrar por la cabeza. Ellos decir a Kuaman que correr, que alejar del circo y de Corazán. O el calef cortar su cabeza. Así que Kuaman, correr y coger un pasaje en un barco que partir esa noche. Cuando el barco pasa por esta isla, Kuaman, saltar al mar y nadar a la costa. Y ahora, estar aquí. Y estás aquí perdido. Vale, ¿qué pasó con los Orlowol? ¿Qué pasó con los Orlowol? Ah, Kuaman ser muy torpe, muy peligroso. No deber estar entre las personas, solo deber cazarlas. Los Orlowol ser amables, dejar a Kuaman vivir y pescar en su pueblo. Pero después, Kuaman pisar a un joven Orlowol y casi romper su caparazón. Los Orlowol decir a Kuaman que marchar del pueblo, que no volver porque poder matar a un Orlowol sin querer. Ellos decir que yo marchar todo lo lejos posible. Kuaman estar triste porque a él gustar los Orlowol y porque Kuaman tener el mejor lugar de pesca de todo alais. Él perder sus amigos y su comida. ¿Qué comes ahora? Kuaman pescar en estos pozos. Aquí, pero los peces que vivir ahí abajo ser pequeños y no muy sabrosos. ¿Te gustaría volver al pueblo de los Orlowol? ¿Te gustaría volver al pueblo de los Orlowol? Desde luego. Kuaman desear eso más que nada en el mundo. Me encontré con un Orlowol en la playa, a las afueras del pueblo. Parecía estar sufriendo, pero no supe qué hacer. El cangrejo. Tal vez si vienes conmigo, puedas ayudarme y conseguir de nuevo el favor de los Orlowol. ¿Por ejemplo? Sí, quizá Kuaman poder ayudar. Incluso si los Orlowol no querer que él volver. Tú volver, tú volver. Aquí está el... Esto... ¿Orlowol? ¿Puedes ayudarle? Quizá Kuaman poder ayudar. Pobre Orlowol. Él estar pidiendo auxilio. Oh, Kuaman verlo que estar mal. El Orlowol no despojarse de su caparazón cuando llegar la hora y ahora estar atrapado en el caparazón. ¿Por qué no vinieron los otros Orlowol en su ayuda? Ellos no poder ayudar con sus pinzas, pero Kuaman sí poder hacerlo. Kuaman ser diestro con las manos. Kuaman estar feliz. Kuaman aceptar su agradecimiento. Gracias. Tú estarás siendo muy feliz a Kuaman. Kuaman aceptar tu oferta y estar agradecido al pueblo Orlowol. Muchas gracias. Vale, pues ya está. Ya se fue. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué le has dado las gracias? Orlowol invitar a Kuaman a quedarse en el acantilado sobre el pueblo donde poder volver a pescar. Kuaman estará ahora muy feliz. Muy, muy, muy feliz. ¿Entiendes lo que dice? El idioma Orlowol ser fácil de comprender. No ser más que clic, clac, cloc. Me alegro mucho por ti, Kuaman. Continúa. No dejes que te interrumpa. Clic, clac, cloc. Clic, clac, cloc. O sea, que es fácil de comprender. Vale. Es muy fácil de comprender. Es solo clic, clac, cloc. Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿A todo esto? No sé. Ahora no sabemos qué hacer. ¿Hacia dónde vamos? ¿Veis, gente? Es que no nos dicen pistas sobre lo que hay que hacer. Cogemos, hablamos y ala, y él coge el tío y se pira. Pues, gente, es lo que me pasó, lo que me está pasando últimamente. Vale, ahora está pescando, ¿no? A ver, vamos a hablar con él. Eh, Kuaman, ¿cómo vas a pesca? Hoy no ir bien. ¿Y eso? Kuaman no estar seguro. Antes los peces picar siempre. Pero antes Kuaman tener cebo. Ahora no cebo, solo carnada. Solo carnada. Vale. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para hacer un cebo? Kuaman poder hacer cebo con cualquier cosa. Siempre hay que ser colorido y no pesar mucho en el agua. No pesar mucho, vale. ¿Es todo humanitas? ¿Lo sabías? Siempre hay algo que ir mal con Kuaman. Lo cierto es que se supone que era un cumplido. No lo pillaba. A ver, ¿qué me dijiste que necesitabas para hacer un cebo? Vale. ¿Estás contento ahora? ¿Estás contento ahora, Kuaman? Kuaman estar feliz. El querer que peces picar. Pero si no pasar, Kuaman seguir estando feliz. Vale. A ver. ¿Puedo tomar prestada tu caña de pescar? Kuaman deber pescar peces primero para poder comer. Después de que Kuaman pescar, April poder coger su caña. Vale, no nos deja. Eh... Buena pesca. Buena pesca. Gracias. Vale, ¿tenemos entonces que reaccionar con el inventario? Una hoja orgánica. Agua. Vale, ¿qué hacemos con...? Vale, eso ya lo sabía. Va a ser tío. Parece que no anda por aquí. No, no está. Lo intentaré de nuevo más tarde. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer, gente? Otra vez de nuevo. La parte inferior de la estatua representa una criatura con... La parte inferior... La parte inferior... Vale. ¿Le tendremos que dar algo a... ¿A Kuaman? Gente, volvemos a tener problemas. No sé. Poción de invisibilidad. Lo guardaré... Lo guardaré para cuando lo necesite realmente. Poción de ligereza. Lo guardaré para cuando lo necesite realmente. Y esto... Poción del viento. Que creo que no va a servir de nada. Lo guardaré. Nada. Tampoco sirve de nada. Eh... Vale. ¿Envolturio de caramelo servirá esto? Ah, mira. Mira, mira, mira. Parpadea. Sí, sí, sí. A ver. Y que no pese. Ahora sabemos para qué es el envoltorio. ¿Podría servirte esta envoltura de cebo? Sí. Sí. Trabajándolo un poco. Ser perfecto como cebo. Ahora Kuaman poder hacer uno. Y esperar pescar muchos peces. Vale. Pues ya está, ¿no? ¿O cómo es? Sí, mira. Ya no lo tenemos. Gente, desde el principio del juego con el envoltorio del caramelo. Desde el principio del juego. Ostras, tío. Vale, ¿qué hacemos ahora, tío? Ya no tenemos más que hacer. Tenemos las piedras de lavanda. La llave. No sabemos qué más, tío. La hoja orgánica también, esta que llevamos desde el principio del juego con ella. Y si le enseñamos una fotografía, ¿qué pasa? ¿Qué es para...? No sé. Es que, gente, no nos dicen qué hacer. No nos dicen qué hacer. Al menos una pequeña pista. Vete aquí, investiga. Y solo nos queda esto en el inventario, gente. Y además... No sé. No sé, no sé, no sé. Y por eso, gente, es el juego que más ediciones veréis del canal, me parece. Este juego. Con más ediciones. Porque ya... Sobre todo en estos últimos capítulos. Porque ya la cosa se complica. Se complica. Y no pasa nada más. A ver, es que... No nos dicen ni pistas, ni nada. El agua. Pues muy bien por ti. A ver. Nada. La piedra... La piedra esta, que no sé para qué es. Es que, gente, no sabemos qué hay que hacer. No sabemos qué hay que hacer. A ver, la llave esta, ¿qué hay que hacer con esto? No sabemos qué hacer. A ver. Mar. Vale, pues a ver. Vámonos de momento de aquí. Vamos a explorar otra vez. Por si tenemos que hablar con alguien. Pero es que de momento ya hemos cumplido con lo principal. ¿Dónde está el cuervo, tío? Restos de un naufragio. Selva. Es que claro, gente, no... No sé, no sé, no sé. Esto es el volcán. A ver, ahora quién no está aquí. Es otra de esas estatuas. A ver, vamos a bajar. Un pozo. A lo mejor hay algo por aquí. Donde estaba este durmiendo. Alguna especie de objeto o algo así. Pozo. Es un pozo muy profundo. Lleno de agua alada y de peces albinos con serios problemas mentales. Pues no sé, tío. Es que si nos dijeran qué tenemos que hacer, gente, sería... Sería mucho más fácil. Ve a este sitio. Solo con eso. Vete a este sitio. Explora. Jesús. Perdonad, tío. Si ya me está entrando la alergia. Es que es increíble. Y no tenemos nada más en el inventario. Solo tenemos esto. Nada más, Peña. No... No. Peces. No. Nada, gente. Pues a ver, vámonos. Porque me parece que aquí no pidíamos nada. A ver, vamos a hablar con estos. No lo sé. No, esto nada. A ver, te para el árbol. ¿Qué pasa aquí si íbamos por el árbol? Esto es lo del cañón y... El cañón. Pero claro, si no... Según Wick, es un cañón lunar. Por lo que parece es lo bastante potente como para poner a un hombre palo en órbita. Como en las novelas de Julio Verne. Cañón lunar. Vale. Es el cañón lunar de los hombres palo. Vale, ¿y no hay que hacer nada más con él? ¿No hay que interactuar? A ver si funciona con una llave también. ¿Viento? ¿Habrá que darle viento? No creo. Lo guardaré para cuando lo necesite. No, gente. No tengo ni la más absoluta idea de qué hacer otra vez. No tengo ni la más absoluta idea. Y estoy estascado en esta puñetera isla, tío. Dos, tres capítulos. Y no te dicen lo que tienes que hacer. Es que vamos, simplemente maravilloso. Maravilloso. ¿Sabéis? Simplemente maravilloso. La playa. Volcán. Vale, aquí ya no podemos entrar, ¿no? No, aquí ya no podemos entrar. No nos deja. Es que, gente, yo no sé qué hacer. Os lo digo en serio. A ver, me parece que tenemos que hacer algo con... Con lo de los peces, o algo. Yo ya no sé qué hacer. Rebosa de vida. A ver, vamos a ver si... Porque aquí ya hemos estado. ¿Dónde estará el maldito cuervo, tío? Es que ya nos podía... Ya nos podía ayudar el cuervo, ¿eh? De las narices. Ya nos podía ayudar. Parece que no anda por aquí. Y encima no está. Sí, sí, sí. Tú no te cortes más tarde. Es que encima no está. A ver, cueva. Quitemos la cueva. Nidos. Pues, a ver. Trepar. Trepar es para irse arriba, ¿no? Sí, trepar yo creo que es para salir. Sí. Vale, trepar es para salir. Vale, volvemos adentro. Descender. Mar. A ver, aquí. Maerun. Va. Son los restos de una estructura de piedra que probablemente se derrumbó a causa de la grieta. Pues nada, gente. Me parece que aquí no tenemos que hacer nada más. Vale, a ver. A ver, me parece que aquí ya hemos terminado con el hombre gigante. Yo creo que algo tiene que ver con los hombres palo. Yo creo que aquí ya no tenemos nada que hacer. Tenemos que volver con los hombres palo. Sí, 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 a ver. Soy tan gilipollas que es que seguro que ya no tenemos nada más de diálogos con el gigante. Vale, nos quedan... Exactamente, nos quedan a hablar con estos. Pero si antes no me dejó. Vale, es que se supone... Se supone que es esto. A ver, ¿por qué no estáis trabajando ahora? ¿Y por qué no estáis trabajando ahora en vuestro cañón lunar? Por culpa de ese ruido infernal. Pero Kuaman ha regresado al pueblo de los Orlowell. No volverá a molestaros, créeme. ¿De verdad? ¿Y cómo demonios ha ocurrido eso? No me importa. Lo importante es que podamos volver a trabajar. Gracias, querida. Pero si antes esto no estaba. Antes no me daba la opción de hablar con ellos. Bueno, bueno, bueno. No sé qué hice, gente, pero... Vale. Mejor me callo, mejor me callo. Vale, se supone que ahora pueden trabajar. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Ahora qué hay que hacer? Vale, bajan y se ponen a... ¿Y qué, tengo que acompañarles? ¿O algo? ¿Tendré que acompañarles? Bueno, vamos a esperar a que suban. De momento están ahí subiendo. Vale, no podemos hacer nada, ¿vale? No podemos interactuar con nada. Tenemos que esperar a que... A que suban. Digo yo que tendremos que ir nosotros detrás, porque... Vale, ya está, ¿no? Vale. Pues vamos para arriba. Vale, aquí están, trabajando. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Dime. Una cuerda, ¿eh? Una cuerda, ¿eh? Ni idea, querida. No soy ingeniero, solo soy supervisor. Sería perfecta una cuerda fabricada a partir de vísceras de animales. Sí, pero míranos. ¿Te parece que somos el tipo de hombre palo que sería buen cazador? ¿Me imaginas persiguiendo una fiera? Armado, ¿con qué? ¿Con una piña? O quizá con una hoja seca afilada como una cuchilla. Venga ya. Vale, pues... A ver. ¿Cómo va eso? Nos falta la cuerda. Sería perfecta una cuerda... Vale, a partir de vísceras de animales. Una cuerda fabricada a partir de vísceras de animales. ¿Y dónde encontramos eso, tío? Ah, vale, pues... El pescado. Será el pescado. Vale, vamos a volver con Blackman. A ver. Que nos ayude nuestro gigante. Está claro que aquí no hay nada, me parece, ¿eh? Vísceras. Yo creo que aquí no hay nada de eso. Me parece. No. Vamos a la playa. Volvemos con nuestro amigo el gigante. Me parece que aquí no vamos a encontrar nada. Me parece que no vamos a encontrar nada. A ver si nos puede dejar la caña, tío, o algo. Tenemos que pescar, tenemos que pescar algo. Flexible, ¿no? Algo flexible. Eh, ¿eso qué significa que ya terminó? Raspas de pescado. Mira, ha pescado, tío. Ha pescado. A ver. ¿Funcionó bien mi cebo? Funcionar muy bien. Quaman coger un gran pez sabroso muy rápido. ¿Eipril querer probar? Ah, no, no te ofendas, por favor. Pero no soy una gran fan del pescado. No ser comida mala. Ser comida buena. Es muy bueno el pescado. De hecho, es muy bueno. A ver, ¿qué hará Quaman ahora? Vamos a ver. ¿Qué hará Quaman ahora? Quaman seguir aquí hasta que el sol poner. Después irá a dormir. ¿Y mañana? Quaman decidir eso cuando despertar por la mañana. Chico, haces del descanso todo un arte. Quaman no saber nada de arte. El ser un filisteo. Luego nos vemos, Quaman. De acuerdo. Adiós. Hasta luego, Quaman, tío. Usted qué grande. Haces del descanso todo un arte. Es que... Es verdad. A ver, raspas de pescado. ¿Podremos coger alguna? Creo que sí, ¿no? ¿No? Vale. El pescado lo podemos... Lo podemos... Dice que Quaman consiguió una buena pesca. ¿Y qué prisas comiendo? Ya solo quedan las raspas. Vale. La caña de pescar. Creo que ya no necesitaré la caña. Pero tomaré prestado el hilo de pescar. Perfecto. Eso sí. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Tenemos el hilo. Y lo podemos combinar. Creo que se hace con esto. ¿No? ¿Sí? Vale. ¿O no? ¿No se combina? ¿O cómo es esto? A ver. Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Vale. Pues entonces... Había que pedir permiso. Y ahora entonces podemos hacerlo. ¿O no? ¿Sí? Pues me parece que nada, tíos. ¿No tenemos que hacer nada más en el inventario? Es la caña de pescar de cua... Es la caña de pescar de cua... Raspas de pescado. Raspas de pescado. Vale. Pues me parece que con la cuerda esta no hay que hacer nada. El sedal. A lo mejor se lo tenemos que dar a ellos. Vale. Pues nada, Peña. Me parece que se lo tenemos que dar a ellos. Yo es que no encuentro... Dice que con pisteras de animales. No sé. Pero dice pisteras de animales. Eso está esquelético. Está esquelético, tío. No sé. No puedo combinar. No sé. A ver, gente. Vamos a volver con ellos. Y se lo damos. A ver si cuela. Si no, me parece que... La cosa está jodida. Me parece. Venga, vamos a ver si podemos... Vale. A ver, pero vamos a darle primero el sedal. Yo creo que es esto. Creo que hay que darles esto. ¿Puedes usar esto como cuerda para tu cañón lunar? Déjame ver eso. Ah, sí. Eso funcionará. Bien. Perfecto. Vale. Escuchar. Tengo lo que necesitamos. Así que vamos a terminar este maldito cañón. ¡Poneos a trabajar! Perida, danos unos minutos y habremos acabado. Vale. Vale, pues ya está. Lo hemos hecho. ¿Lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pues muy bien, muy bien construido. Bien, ¿qué hacemos? Ahora con ellos. Muy bien, vamos allá. Madre, no se enteran. Uf. ¿Cómo que no es problema? Es el cañón lunar de los hombres palo. ¿Qué hacemos? Invisibilidad, viento, ligereza. No, 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 no. ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Puedo probar el cañón? Estás invitada. Vale, vamos. Es el cañón lunar de los hombres palo. Es el cañón... Vale, ¿cómo lo probamos? Es que... Es el cañón lunar. Es el cañón lunar. Es el... No hay ningún sitio para actuar. No hay. ¿Cómo se prueba? Al fin acabamos el cañón. Va... Me dormiría durante un par de años. Hemos acabado. Y como siempre... Wig no ha hecho absolutamente nada. Más que gritar y pegarnos patadas a Woody y a mí. Vale. Pues no sé qué tenemos que hacer, tíos. Ni idea qué tenemos que hacer. ¿De dónde saco la cuerda, compañero? Vale, a ver. Es que está claro que necesitamos... No sé qué hacer. ¿Tendremos otra vez que hablar con este hombre? No sé. A lo mejor tenemos que volver a hablar con... Con Barberman para que nos preste algo. No sé. Es otra de esas estatuas. Ostras, tíos. Es que esto es un lío de la hostia. No tengo nada más. Dice... Dice... ¿Puedo probar el cañón? Vale, muy bien. Pero no nos dice que nos falta algo. Es que es flipante. A ver. ¿Hay cuerda aquí? Caña de pescar. Es la caña de pescar de Quaman. Vale. No hay cuerda ni nada. A ver, vamos a hablar con él. Si... No sé. Vale. No hay que hacer nada aquí. No hay que hacer nada en absoluto. Vale. Pues significa entonces que... Tenemos que volver atrás. A ver, gente. Que ya... No. A ver. No voy a poner nada de esto. Macho, pues si llevo aquí... Casi una hora. Lo cual tendré que editar. Pero a ver qué tenemos que hacer. Eh... Volver a la cueva. A ver. Ahora voy a un joven. Cuerda. Ah. Podemos volver a coger la cuerda. Y... O sí, ¿no? ¿Nos lo permite? Ah, pues sí. Nos permite otra vez recoger la cuerda. Oye, pero macho. Estoy... Estoy que avisar. De que necesitamos algún componente más. Es que no nos dicen nada. ¿Y qué tenemos que hacer con la cuerda? ¿Dársela a ellos? Bueno, pues... Que se arreglen. Vamos a volver... Vamos a volver con ellos. Vamos a volver otra vez. Porque me parece que aquí ya no pintamos nada. Vale, les hemos dado el sedal. Eh... Vale, volvemos para aquí y para arriba. Vamos a ponernos aquí. A ver. No sé qué os faltará, chiquillos. Pero a ver. Tenemos aquí una cuerda. Bien guapa. ¿Nada? Habrá que hacer algo, tío. ¿Se combina? Hostia, pues sí. Con la raspa del pescado. Ya está. Es esto. ¿Pero qué narices? Pero si las pruebas ya están... Ya está todo preparado. A ver, gente. Hay una cosa que no entiendo. Dicen que ya está todo... Que ya lo terminaron. Entonces, ¿por qué tengo que coger cuerda y esto para hacer esto? Una especie de gancho o algo así. Es que, gente, no tiene sentido. No tiene sentido. A ver. Y ahora... Colocaré el arpón alrededor de la cuerda. Para que la cuerda salga lanzada tras él. Muy bien. ¡Listos para el lanzamiento! Madre mía. A ver, ¿qué tal? Vale, pues ya está. Si era para eso, pues que me dijeran que necesitamos materiales, tío. Ah, aquí está la mano, ¿no? Aquí, palanca. Venga, tira. Vale. Lo tenemos. Perfecto, April. Muy bien. Con una tirolina ahí. Perfecto. Ahora cruzamos. ¿Eh? ¿Quién es este? Una Latien. Vale. Hemos encontrado a Latien. Perfecto. A ver, vamos a hablar con ellos. ¿Puedes ayudarme? Vale. ¿Dónde tenéis anclado el barco? En... Esto... En la playa de los cocos. Vale, nos va a pillar. No hay ninguna playa de los cocos en Alais. Vale. Vale, no soy ningún mercader, pero soy amiga del pueblo Latien. Nosotros no os conocemos. No hay amistad entre desconocidos, Humana. Vaya. ¿No hay ninguna historia en vuestro pueblo sobre un extraño que llega sin barco ni nada? Mirad, Humana. No he oído hablar de ninguna historia así. ¿Qué clase de historias te sabes? A los desconocidos no les contamos nuestras historias. Vaya, hombre. Pues a ver. ¿A dónde lleva esta carretera? Al pueblo Alatien de Tamaja. Vale. ¿Dónde está el pueblo Alatien de Tamaja? Subiendo por este camino y entrando en el volcán. Vale. ¿No es peligroso vivir dentro de un volcán? Este volcán lleva miles de años dormido y los dioses nos protegen. Aquí estamos seguros. Vale, estoy seguros. ¿Hay alguna otra forma de acceder al volcán? ¿Hay alguna otra forma de acceder al volcán? No. Este es el único paso. Vale. Estoy segura de que hay alguna cueva secreta que lleva hasta el volcán. No. No hay ninguna cueva. Siempre hay una cueva secreta. Pues aquí no. ¿Estás completamente seguro de que no hay una cueva secreta? Humana, habláis demasiado. Incluso para nuestros cánones. Gracias. Vale, algo tenemos que hacer con la corriente, ¿eh, Peña? Ah, vale. La de la ligereza. Tomarla y flotar. ¿Será eso? Y así la asustamos. A lo mejor es para eso. A ver. Sí, sí. Por una vez piensas, Alcabi. Por una vez piensas. Creo que voy a vomitar. Aquello no era nada apetitoso. Qué raro. Me noto más ligera. Como si hubiera perdido 20 kilos. No quiero ni pensar lo que pagaría la gente por este producto. ¡Hala! Estoy volando. No. No creo que todavía peso demasiado. Ostras, ¿y qué hacemos? Tomar más. Invisibilidad. No, ya... Poción del viento. No sé, tí. Lo guardaré. Hostia, que no... Dice que todavía pesa demasiado. ¡Hala! Estoy volando. No. Creo que todavía peso demasiado. Vale, a ver. Entonces... A ver. Está claro que no podemos dar marcha atrás. No podemos dar marcha atrás porque tenemos todo eso. Ya nos hemos tomado la poción de la ligereza. Entonces, ¿qué necesitamos? Dice que pesa demasiado. Joder. A ver. Piense, Álvaro. No, no. A ver, Alcabi. No tienes más. Viento e invisibilidad. ¿La del viento nos la podemos tomar? Lo guardaré para cuando lo necesite realmente. ¡Eh, eh, eh! Espera, espera. Corriente de aire. ¿Pero qué narices? Lamentablemente, esto es lo último. Ostras, qué bueno, tío. Pues ya está, ya hemos cruzado. Pero, humana, si habéis cruzado el abismo volando. No tenéis alas, pero voláis como los Alatien. Créeme, estoy tan sorprendida como tú. ¿Sois el portador del viento? ¿Qué es eso del portador del viento? Es una profecía de mi pueblo. ¿Cómo no? Ya estamos otra vez con lo de las profecías. Está escrito que una persona ajena a los Alatien vendrá a nuestro pueblo flotando sobre el viento como un Alatien para aprender nuestras historias, para devolvernos el viento y adentrarnos en una nueva era más feliz. ¿Eso es todo? ¿Sabes? Empiezo a olvidar lo simple que solía ser mi vida. La familia, los amigos, los exámenes, los chicos... Nada de profecías. Nadie que necesitara mi ayuda para salvarse. No os entiendo, portador del viento. Deberíais hablar con el narrador. Seguro que estará deseando veros. Llevamos muchísimo tiempo esperando al portador del viento. Bien. ¿Con el narrador? Gracias. No, portador del viento. Gracias a vos. Pues somos portador del viento, chicos. Bueno, pues nada. Eh... A ver. ¿Podemos hablar más con él? Gracias por tu ayuda. Deberíais ir a ver al narrador. Vale, pues gente. Ya que estamos aquí... Guardamos. Partida. Y aquí. ¿Eh? Sí. Pues gente. Directamente. Pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Así que una vez más perdonadme lo de siempre y como siempre. Los líos. Los enredos de cabeza. Pero perdonad. No sé si soy yo o es que el juego no se expresa. No se expresa, quiero decir, en cuanto que me salga algún pequeño aviso. Como cuando te ponen en los juegos de ahora. Vete a tal sitio. Explora este sitio. Una pista. Una mínima pista. Pero es que aquí no te dicen nada. Cogen, hablas y pum. Y de repente, vale. Lo único que he podido sacar en claro fue lo de la caña con Bartman. Y no sé. Y algo más. Creo que saqué yo por mi cuenta. Pero es que me ha costado muchísimo. Me ha costado muchísimo el resto de las cosas. Y como veis ahora. Pues aquí. Era. Interactuar con la corriente de aire. Vale. Pero la poción del viento. Yo pensé que con la ligera ya era suficiente. Cogías, saltabas y ya está. Pero bueno, gente. Son cosas del juego. Así que una vez más. Perdonad por mi torpeza y esas cosas. Porque ya sabes. Son mis valores. Digo mis valores. La sencillez y naturalidad del canal. Mis virtudes. Mis defectos. Pero bueno. No soy tan listo. Ya lo sé. Me podéis llamar burro. Lo que queráis. Pero de todos modos. Luego acabas disfrutando. Disfrutando. Quedas con el tema. Con la cuestión. Salvo que tenga que consultarlo en internet. Porque ya pierdo mucho tiempo. No puedo avanzar en el gameplay. Pues me vería obligado. Pero gente. Mientras haya vida. Hay esperanza. Así que bueno. Gente. Lo he dicho. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo de siempre. Y como siempre. Pulgar hacia arriba si os moló. Hacia abajo si no. Y si me queréis dar. Pues ese apoyo. Que os agradecería. Como siempre. Montonazo. Pues ahí abajo. Tenéis esa caja de suscripción. Nada más gente. Lo he dicho. Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Muchas. Muchas gracias por estar ahí. Aguantándome un día más. Y nos vemos aquí. En Arcadia. Con April. Y los nuevos seres. Del inframo. Nada más gente. Hasta luego. Chao.